Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Continúa el remesón ministerial en el gobierno del presidente Gustavo Petro. En las últimas horas, el jefe de Estado anunció la salida de Jennifer Mojica, del Ministerio de Agricultura, y de William Camargo, del Ministerio de Transporte. El jefe del Estado anunció además quiénes son las dos mujeres que asumirán el liderazgo de dichas carteras. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Guajira en alerta a naranja y cuatro departamentos más en alerta amarilla por el paso del huracán Beryl de categoría 5. El lideramo advierte fuertes precipitaciones y mar de leva. En las islas de San Andrés y Providencia ya hay afectaciones por una onda tropical adicional que se instaló cerca a esa región del país. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Asociación Colombiana de Camioneros cerró las vías que comunican a pasto con el resto del país. Entre las razones para esta protesta están el incremento del precio del combustible y el cobro de un peaje que según los transportadores no se justifica, dado que la vía no ha sido construida en su totalidad. En lo corrido del 2024 han sido reportados 45 bloqueos en el Cauca que también afectan a Lariño. Hoy al menos tres empresas lecheras no pudieron llegar hasta este departamento y según la proyección en dos días no habría forma de almacenar la leche. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Huracán Beryl alcanza categoría 5 con vientos de 250 kilómetros por hora y amenaza el Caribe. Beryl causa graves destrozos e inundaciones y deja 6 muertos a su paso por San Vicente y las Granadinas. Trump se anota una doble victoria jurídica. Tras respaldo de la Corte Suprema a su inmunidad, juez de Nueva York aplaza fallo de condena por soborno a actriz porno. Maduro y Estados Unidos confirman retoma de diálogos basados en la buena fe. A 20 días de las elecciones presidenciales, ONU advierte que habrá otros 250 mil desplazados en Gaza por operaciones militares en campo de refugiados. Más de 100 muertos por estampida humana en la India. El huracán Beryl aumentó a categoría 5 mientras avanza por el Caribe. Este fenómeno natural que se acerca a Jamaica y a la República Dominicana ha dejado al menos 6 personas sin vida. Beryl atravesó este martes aguas abiertas, convertido en un monstruoso huracán de categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, dirigiéndose a Jamaica luego de tocar tierra en el suroeste del Caribe donde causó al menos 6 personas muertas. This already deadly storm was upgraded to a Category 5 storm as it heads towards Jamaica. The president has been briefed on Hurricane Beryl and our administration is in close touch with territory and local officials. USAID and FEMA has resources and supplies pre-stage in the region with staff and partners ready to assist. We urge residents to stay vigilant and heed the warnings of local officials. Actualmente hay una alerta por huracán activo en Jamaica y un aviso para las islas de Gran Caimán, Pequeña Caimán, Caimán Bac y toda la costa sur de Haití. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se tiene previsto que Beryl comience a perder intensidad cuando atraviese Jamaica y pase cerca de la península de Yucatán en México el próximo viernes. El centro prevé que Beryl llevará vientos y marejadas ciclónicas potencialmente mortales en Jamaica, donde los funcionarios advirtieron a los residentes en áreas propensas a inundaciones que se preparen para la evacuación. Este huracán es la tormenta de Categoría 5 más temprana en la historia de la temporada de huracanes del Atlántico, la cual está alimentada por las aguas inusualmente cálidas del océano. En otras noticias, un juez de Nueva York retrasó hasta el 18 de septiembre la sentencia contra el expresidente Donald Trump por la falsificación de registros comerciales en el caso de los pagos a la actriz de cine porno Stormy Daniels. El juez colombiano Juan Merchan, que presidió el juicio penal del exmandatario Donald Trump por el caso de pagos ocultos a la ex actriz de cine para adultos Stormy Daniels, por el que el republicano fue declarado culpable de 34 cargos graves por falsificación de registros comerciales para proteger su carrera presidencial en 2016, ha decidido retrasar la condena hasta el próximo 18 de septiembre, sentencia que estaba programada para el 11 de julio para conocer si el republicano iba a ser condenado a prisión o arresto domiciliario. Esta decisión llega después de que los fiscales de Manhattan se mostraran de acuerdo con la solicitud del equipo legal del exmandatario de aplazar su sentencia, luego de que la Corte Suprema dictaminara que Trump tiene inmunidad parcial a la hora de ser procesado por acciones que llevó a cabo durante su periodo en la Casa Blanca. Por lo que el juez que supervisa el caso tiene que estudiar si el fallo del tribunal puede afectar su condena, lo que representa para el republicano un beneficio. El presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció el primer lineamiento de seguridad nacional destinado específicamente a mantener a los trabajadores a salvo del calor excesivo. Tras las altas temperaturas que enfrentan algunas ciudades de Estados Unidos, el mandatario Joe Biden anunció una normativa por parte de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo para proteger a los trabajadores del campo, la industria, construcción y servicios del calor extremo, con la que se beneficiarán unos 36 millones de empleados. Bajo la nueva normativa, en caso de que el índice de calor sobrepase los 26 grados, los trabajadores deberán tener acceso a agua potable y áreas de descanso aclimatadas cuando sea necesario. Si este índice, que incluye temperatura y humedad, es superior a 32 grados, el descanso tiene que ser de al menos 15 minutos cada dos horas y los empleadores deberán hacer seguimiento de las condiciones de salud de ellos. Las normas propuestas también incluyen que los trabajadores nuevos en sectores con una exposición directa a las condiciones medioambientales tengan un periodo de aclimatación a las temperaturas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que reanudará diálogos con el gobierno de Estados Unidos. A menos de dos semanas de llevar a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció que reanudará diálogos con Estados Unidos. He aceptado y el próximo miércoles se reinician las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que cumplan los acuerdos firmados en Qatar y para restablecer los términos del diálogo con respeto, sin manipulación. Por su parte, la administración del presidente Joe Biden le dio la bienvenida al diálogo con el gobierno venezolano. Y es que las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela comenzaron hace unos dos años, donde lograron un acuerdo de intercambio de prisioneros. Y se logró programar la fecha para las elecciones presidenciales con la oposición, por lo que Washington levantó las sanciones petroleras contra el país. Sin embargo, a mediados de abril de este año volvió a imponer las sanciones, acusando al gobierno de Maduro de no cumplir plenamente con las garantías electorales, al inhabilitar a la principal líder de la oposición, María Corina Machado, para las presidenciales del 28 de julio. Naciones Unidas condenó las órdenes israelíes de evacuación masiva en Yan Yunis. Proyectó que más de 250 mil habitantes serán desplazados. En una alerta en la que se detallaban intensos bombardeos israelíes en todo el enclave, la Agencia de la ONU de Ayuda para los Refugiados Palestinos, UNGA, dijo que los gazatís que huyen de Yan Yunis han tenido que levantar refugios a orillas del agua porque los campos desplazados ya están abarrotados en la costa, advirtiendo que el caos y el pánico se está extendiendo en el sur de Gaza e informando que alrededor de 250 mil personas tendrán que huir de esta región. Hace tan solo una semana, la ciudad meridional estaba desierta después de que los intensos bombardeos israelíes destruyeran casas y edificios. El gobierno de Cuba se declaró en economía de guerra y aprobó una serie de medidas que incluyen recortes presupuestales. Las autoridades cubanas han asumido que la economía de la isla es similar a una economía de guerra. Fue en una reciente reunión del Consejo de Ministros que se acordó un paquete de medidas que buscan que el plan y el presupuesto de 2024 asuma las condiciones de la economía de guerra, un término que suele usarse en condiciones y en situaciones extremas y que las autoridades aplican a un país que terminó en el 2023 con una inflación del 30% al cierre del año, una economía contraída del 2% y una depreciación de la moneda cubana de más del 50% frente al dólar y al euro en el mercado informal. Un enfrentamiento entre carteles mexicanos dejó 19 personas muertas. Los cadáveres fueron descubiertos en un camión abandonado en el estado de Chiapas, en el sur del país, cerca de la frontera con Guatemala. Según las autoridades, cinco de los cuerpos tenían heridas de bala y todas las personas asesinadas vestían ropa oscura y chalecos tácticos que contenían municiones. En India, una estampida dejó al menos 116 muertos en medio de un evento religioso. Al menos 116 personas murieron aplastadas y centenares resultaron heridas en medio de una estampida durante una celebración religiosa en el norte de India. Los fieles se habían congregado para vivir a un gurú en las celebraciones en honor a la deidad hindú Shiva en la ciudad de Hatras, pero una tormenta de arena sembró el pánico cuando la multitud se estaba dispersando. Muchos perecieron aplastados o pisoteados y algunas personas cayeron a cunetas. Las autoridades de la India afirmaron que la ceremonia religiosa excedió los límites de asistencia que le habían sido permitidos al albergar a más de 80 mil personas en el lugar. Investigadores japoneses desarrollaron un robot que tiene piel viva hecha de células humanas. Investigadores japoneses han desarrollado un robot facial con piel viva hecha a partir de células humanas que la dotan de funcionalidades biológicas y expresividad, lo que podía contribuir al estudio de la formación de las arrugas o a reducir el uso de animales en los test de cosméticos y medicamentos. Esto fue presentado como un nuevo escenario en la integración de tejidos biológicos con elementos mecánicos, pero también para debates sobre las posibles implicaciones. El equipo de investigación ha otorgado que la piel aplicada a los robots no solo les otorgue una apariencia más humana, sino que también tenga la capacidad de regenerarse. Buenas noches, bienvenidos a entrevistas CMI, espacio habitual de Pregunta Yamit. En las últimas horas ingresó al Mar Caribe el huracán Beryl de categoría 5 y ya el IDEAM, que es el Sistema de Información de Fenómenos Climáticos, entre otros, de Colombia, anunció algunas alertas en los departamentos caribeños de nuestro país. Precisamente a esta hora nos acompaña la directora del IDEAM, Gislián Echeverry. Directora, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Luisa. Muchas gracias por la invitación. Directora, ¿cuál es el recorrido de este huracán y qué impactos podría tener en territorio colombiano? Bueno, este huracán el día de ayer ya ingresó al Mar Caribe, se está desplazando en dirección noroccidental, más o menos en una trayectoria diagonal que se va alejando de nuestro territorio. En este momento, hoy martes y miércoles, esperan los mayores impactos indirectos sobre el territorio nacional. Importante recordar que no esperamos que este huracán pase directamente sobre nuestro territorio. Sin embargo, debido a que son sistemas, los sistemas ciclónicos son sistemas con impacto, digamos, a varios kilómetros a la redonda, sí estamos esperando impactos indirectos que están relacionados con aumento de lluvias, con alteración del patrón del viento, con aumento de oleaje y mar de levas. En este momento, hace unas pocas horas, hemos elevado la alerta para algunos municipios de La Guajira, especialmente para el sector de Uribia, la hemos elevado a alerta naranja de alistamiento. El resto del departamento y otros cuatro departamentos del país se encuentran en alerta amarilla de aviso y el resto de la costa caribe se sigue en alerta verde de vigilancia. Directora, ¿qué significa estar en alerta naranja ante un sistema como el huracán Beryl que atraviesa el mar Caribe? Bueno, en este caso, ya que lo que estamos esperando son impactos indirectos, una alerta naranja de alistamiento significa que los entes territoriales, los primeros respondientes ante la gestión de riesgo y desastre deben activar sus protocolos y actuar conforme a este nivel de alerta. Una alerta en términos de amenaza de este nivel significa que pueden haber impactos de moderados a fuerte, es probable que haya prohibiciones en términos, sobre todo relacionadas con embarcaciones, desde las capitanías de puerto. Es importante que la ciudadanía permanezca en lugares seguros, ya sea en sus casas o que las administraciones territoriales dispongan de refugios mientras estemos en este nivel de alerta naranja, ya que podrían haber cuerpos de agua que puedan desbordarse, deslizarse y las fuertes ráfagas de viento. Es decir, directora, ¿no es recomendable realizar actividades marítimas en este momento en cualquier departamento del Caribe colombiano? En este momento los departamentos que se encuentran en esa alerta naranja, bueno, específicamente naranja está Uribia, el resto de la Guajira en amarillo, pero sí hay, digamos, un riesgo de mar de leva y de alto leaje para todo el Caribe, así que en términos de embarcaciones no es seguro en este momento, ni para el archipiélago de San Andrés y Providencia. En cuanto al tema de playa, los bañistas, las actividades de turismo que se dan por esta época, no todos los departamentos están en el mismo nivel de alerta, así que cada ente territorial deberá hacer las medidas o tomar las medidas necesarias. Es importante que la ciudadanía esté muy atenta a las medidas y a las recomendaciones y seguir las recomendaciones que hagan los entes territoriales, las alcaldías y las gobernaciones. Entonces, de nuevo, no todos los departamentos están en el mismo nivel de alerta, ni todos están sufriendo los mismos impactos por el paso de este huracán. Pero, directora, lo cierto es que sí se podrían registrar fuertes precipitaciones y de manera frecuente en esos territorios. Sí, sí, en general, bueno, es que estamos ante hechos históricos, ante hechos climáticos sin precedentes que nos dejan bastante preocupados. Este huracán, que ya está en categoría 5, es el primer huracán de categoría 5 en el Atlántico. Esto no tiene precedentes históricos. De hecho, desde que había alcanzado su categoría 4, ya estaba haciendo historia en el sentido de que la temporada inició apenas el 1 de junio, estamos apenas a un mes de inicio de la temporada. Nunca se había presentado un huracán mayor en el mes de junio, apenas iniciando temporada. La temporada va hasta noviembre. Regularmente los picos se dan entre agosto y septiembre, que es donde sí se esperarían estos huracanes mayores. Este hecho, hoy, este huracán de categoría 5 en el Océano Atlántico, ingresando al Mar Caribe, y para el inicio de la temporada no tiene precedentes. Esto lo que nos está diciendo es que, desafortunadamente, hay que decirlo, en este caso la ciencia tiene razón, la probabilidad de una temporada muy agitada, de una temporada con mayor número de ciclones y ciclones más fuertes. Este riesgo se está materializando desde hace unos meses. La NOA y los diferentes servicios hidrometeorológicos, como el IDEAM, venimos hablando de una probabilidad del 85% de una temporada mucho más movida. Y ese riesgo, desafortunadamente, insisto, se está materializando hoy con la llegada de este huracán a categoría 5. Es decir, directora, este huracán es mucho más fuerte del que se presentó el huracán Iota, que afectó a las islas de San Andrés y Providencia. Así es, el huracán Iota también fue clasificado como un huracán mayor, pero estuvo clasificado en categoría 4. El huracán que en este momento está pasando tiene la máxima categoría, que es la categoría 5. ¿Esto podría fortalecerse en medio de su recorrido por el mar Caribe? O sea, ¿podría ir más allá de un categoría 5? La categoría máxima que se ha registrado hasta ahora es una categoría 5. La categoría está relacionada con los vientos máximos sostenidos, es decir, en el vórtice o en el ojo del huracán. No se esperaría que se generara una categoría nueva, pero sí es posible que el sistema se mantenga en categoría 5 a su paso por el océano y que llegue con esta categoría a Jamaica. Donde se están esperando mayor impacto es en Jamaica, porque este huracán podría seguir en categoría mayor hasta este territorio. Mire, si Colombia no es uno de los países más afectados, ¿cuáles son los países más afectados, directora? Pues el huracán ya pasó e hizo estragos en las Antillas Menores, en las islas de Barlovento, generando bastante desastre. Este tipo de huracanes en esta categoría tienen un potencial desastroso muy alto. Esto ya está ocurriendo y de acuerdo a la trayectoria que se prevé para este huracán, el siguiente punto donde tocaría tierra sería en Jamaica. Así que podría ser este país el que podría estar sufriendo unos impactos muy fuertes debido a este huracán de categoría 5. Pues es que hacia allá voy, directora. Si estamos en temporada de ciclones y de huracanes y tenemos ondas tropicales que vienen detrás o que están también en el Mar Caribe que podrían convertirse en huracán, ¿a Colombia le podría esperar un destino parecido al que tiene Jamaica en las próximas horas? ¿Con otro huracán que se pueda presentar? No en las próximas horas, pero tenemos que la temporada apenas está iniciando y nos quedan muchos meses de temporada, una temporada que está prostitada por encima de lo normal. Ya en este momento han pasado 15 ondas tropicales que también eso es, digamos, una actividad bastante inusual. Las ondas tropicales son las precursoras de los ciclones, de las depresiones, las tormentas y los huracanes. Estas ondas ya han afectado el territorio nacional. En este momento hay una muy fuerte cerca, relativamente cerca de San Andrés y Providencia se está evaluando. Es probable que también se pueda convertir en un ciclón. Hay otra onda en este momento, muy cerca de donde inició el huracán Beryl, que también se está monitoreando. Tiene una baja probabilidad de formación ciclónica, pero se sigue monitoreando. Es decir, que la temporada está muy activa y es probable que durante todo el tiempo que queda y ante las condiciones que permanecen estables, es decir, el exceso de energía térmica en el océano, podría, tenemos una probabilidad de que pueda un huracán pasar por territorio colombiano durante esta temporada. Mire, la dirección que toman estos huracanes o estas ondas tropicales siempre es hacia arriba, de manera diagonal, apartándose de Colombia, o puede que uno de esos huracanes y ondas tropicales tengan un destino hacia territorio colombiano, hacia abajo, hacia el sur. No, 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 la trayectoria de estos ciclones es muy impredecible. No siguen siempre un patrón. Ellos empiezan como ondas tropicales y se encuentran con condiciones oceánicas y atmosféricas que hacen que se debiliten o que se fortalezcan y es este patrón meteorológico el que les va marcando su intensidad y su trayectoria. Es decir, no es posible prever que siempre van a recorrer el mismo camino, sino que esto va a depender de lo que se encuentren a su paso. De hecho, el primer ciclón de la temporada, la tormenta Alberto, que se formó la semana pasada, hace unos días, tenía una trayectoria muy diferente. Se formó en el Golfo de México y tenía una trayectoria muy diferente a la que hoy tiene el huracán Beryl. Así que lo que se puede prever es probable. Es decir, existe una probabilidad y un riesgo latente de que un huracán o un ciclón tropical pueda pasar por territorio colombiano. históricamente los departamentos que han tenido más cerca estos fenómenos ciclónicos han sido el departamento de La Guajira y el archipiélago de San Andrés y Providencia. Departamentos que podrían aumentar su nivel de alerta en las próximas horas también. En este momento ya el nivel de alerta de una parte de la punta de La Guajira está en nivel naranja. Esperaríamos que ya el huracán, ese momento que está más cercano, ya a partir de mañana empiece a alejarse. Y lo que esperaríamos sería que esta alerta se mantenga, pero que ya a partir de los próximos días empiece a disminuir. Debido al paso y la trayectoria del huracán que está muy lejos del territorio colombiano, no esperaríamos que hubieran aumento de alertas, pero de nuevo, eso es un monitoreo que hay que hacer frecuente, es muy impredecible y es muy difícil saber exactamente por dónde va a pasar el huracán. Hay una previsión, hay un pronóstico de trayectoria, pero de nuevo, dependiendo de lo que se encuentre en el océano, podría cambiar su trayectoria o incluso cambiar su intensidad. Pues, directora, después de comerciales hablaremos entonces de otras alertas y de otras prohibiciones que se deben tomar en medio de este panorama, como lo son el tema de transporte aéreo, incluso transporte marítimo. Directora, gracias por continuar con nosotros. Usted está en constante comunicación con la Aeronáutica Civil, con la Armada, con algunos puertos, sobre este sistema que en este momento está atravesando el Mar Caribe. Tenemos conocimiento de pronto, no sé si usted nos los pueda dar, de posiblemente los cierres de algunos vuelos hacia países caribeños desde Colombia. ¿Se tiene información de eso? Bueno, en este momento creo que lo primero que es importante aclarar es que existe una Mesa Técnica Nacional que hace parte del Protocolo Nacional para Atención a la Temporada de Ciclones y de esa mesa hacemos parte cinco entidades del Gobierno Nacional. Una de ellas es la Fuerza Aérea Colombiana, también está la Aerocivil, está la DIMAR, está la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo y Desastre y está el IDEA. Y estas cinco entidades generan en conjunto un comunicado único y oficial respecto a el nivel de alerta y las recomendaciones tanto para las capitanías de puerto como para el tema de aéreo. Desde las recomendaciones aeronáuticas que se ha generado en el último comunicado, el comunicado 13, dice, de lo que dice desde la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea Colombiana, es que no hay afectaciones en el espacio aéreo colombiano en las horas de interés de aviación del Estado ni los aeródromos de la región. Sin embargo, podrían presentarse vientos fuertes, debido a los vientos fuertes, sobre todo en el archipiélago, se recomienda hasta ahora estar pendiente de la expedición justamente de estos boletines. Hasta ahora no se han restringido vuelos en el territorio colombiano. Ya los que hacen las restricciones de llegada a sus territorios son las Antillas Menores, que es hasta donde ha pasado el huracán en este momento. Por lo demás, no hay ninguna restricción de vuelos al Caribe colombiano de parte de la Aeronáutica Civil ni de la Fuerza Aérea. Pero si tenemos en cuenta el recorrido que está haciendo el huracán Beryl, de pronto vuelos hacia Jamaica, que se tiene incluso en esta temporada vacacional, ¿podrían cancelarse? Es claro, es probable, es muy probable que desde el país, desde Jamaica, hagan esa cancelación de vuelos. Digamos, esto le compete a las autoridades aeronáuticas del país de Jamaica en este caso. Hasta ahora, insistimos, todavía el huracán no se ha, digamos, no se ha acercado a Jamaica y desde los comunicados que estamos emitiendo desde la mesa técnica no se ha alertado sobre cancelación de vuelos. Directora, el país ya viene con unas alertas por precipitaciones fuertes en algunas regiones. Estas alertas se mantienen, aumentaron. ¿Qué ha pasado con ellas durante el paso de este huracán? Y efectivamente, venimos en la primera temporada de lluvias que ha generado una sobresaturación de los suelos y una creciente de caudales. Así que hemos estado en los últimos meses, más o menos entre finales de abril, mayo y junio, con esa continuidad de lluvias, lo que ha generado continuidad también de las alertas por deslizamientos, inundaciones y crecientes súbitas. Estas alertas se han mantenido más o menos entre 600 y 700 municipios en algún nivel de alertas por deslizamientos o por crecientes súbitas. El día de hoy continuamos teniendo estas alertas por deslizamientos en 589 municipios, 173 de ellos en alerta roja, principalmente concentrados en el departamento de Antioquia y Chocó. Pero esta temporada de ciclones intensifica o exacerba las lluvias, lo que podría aumentar el número de municipios en alerta por deslizamientos y por crecientes súbitas. Hasta ahora, digamos, han estado concentrados la región pacífica, la región andina. No teníamos tanta concentración de municipios en alerta por deslizamientos y crecientes súbitas, inundaciones en el Caribe, pero es probable que con el paso de este sistema ciclónico se aumente el número de municipios en este tipo de alertas. Directora, cuando usted dice que hay una onda tropical o cerca a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ¿qué diferencia hay de esa onda tropical al huracán y qué afectaciones tienen, por ejemplo, esta isla? Sí, esta onda se está extendiendo cerca de la costa sur de México y, digamos, la diferencia entre una onda tropical es la intensidad o el impacto que puede generar el huracán o la tormenta o la depresión ya es cuando se forma el ciclón, es decir, cuando ya empieza como a girar, por así decirlo, ya tiene una velocidad de vórtice. Lo que hace este sistema es que abarca una área de impacto muchísimo mayor, entonces no solamente tiene impacto directo donde se está generando, sino también un impacto en directo sobre muchos kilómetros a la redonda. Las ondas, de todas maneras, y como lo dije hace un momento, también generan impactos, aumento de lluvias y tal vez algún aumento o alteración del patrón de viento, pero en la medida en que se intensifica, que se convierte en una depresión tropical o en una tormenta o en un huracán, pues los impactos van creciendo mucho más, lluvias más fuertes, vientos más fuertes, oleajes más fuertes. La diferencia es justamente la intensidad de esos impactos y el radio de impacto también. Es decir, directora, con todos estos fenómenos que están circulando en el Mar Caribe cerca a territorio colombiano, aunque ya se haya acabado la primera temporada de lluvias, todavía se puede hablar de algunos fenómenos y emergencias en el país. Claro que sí. Bueno, lo primero, no se ha terminado oficialmente la primera temporada de lluvias. Es importante decir que si bien hay un histórico climatológico, que de hecho hace poco también publicamos desde el IA en esas normales climatológicas, y hay unos tiempos más o menos marcados entre las temporadas de más lluvias y menos lluvias en el país, eso no tiene unas fechas exactas, y en este momento, debido a toda esa alteración climática, pues también hemos visto que estos tiempos de más y menos lluvias se han estado moviendo. Nos pasó, por ejemplo, en el mes de abril, que siempre se habla abril lluvias mil, y la verdad las lluvias las tuvimos fue a final de mes. Hasta ahora continuamos con ese patrón de lluvias en este momento, ya cada vez con menos intensidad, pero efectivamente debido a diferentes fenómenos meteorológicos, como son las ondas tropicales, el paso de estos sistemas ciclónicos, pero también con la probabilidad de formación de una niña de segundo semestre podríamos tener continuidad de lluvias en lo que queda del año, principalmente para las regiones Caribe, Pacífica y Andina, recordando que el comportamiento pluviométrico de la Orinoquía y la Amazonía es diferente al resto del país. Hacia allá voy, directora, y es todos estos ciclones, todos estos sistemas climatológicos se van a seguir presentando incluso con la llegada del fenómeno de la niña. Es que los fenómenos meteorológicos no son excluyentes, no se instala uno y aísla o anula a los demás, son bastante independientes y pueden confluir al mismo tiempo, como nos pasó, por ejemplo, a inicio de año, donde teníamos la temporada de menos lluvia, la temporada seca normal, que es en enero, que fue intensificado, exacerbado por el fenómeno del niño, pero además entre marzo y abril tuvimos el paso de las ondas de Maiden and Julian que intensificaron aún más la sequía, es decir, estos fenómenos pueden converger y generar un impacto intensificado si fuera todos convergen en línea de sequía o si todos convergen en línea de lluvias. Esto puede ocurrir, uno no es excluyente del otro, así que podríamos, y es lo que se está esperando, que tengamos al mismo tiempo un pico de la temporada ciclónica, una niña y una segunda temporada de más lluvias para los meses de septiembre y octubre especialmente. Es decir, ¿será un segundo semestre bastante complicado en materia climatológica para el país? Para gran parte del país, para la región andina, Caribe y Caribe, Andina y Pacífica, el resto del país, lo que se está esperando para Amazonía y para Orinoquía es más bien un déficit de precipitación allá, los impactos de las ondas tropicales, aunque hemos tenido algunos impactos de estas ondas en la Orinoquía, digamos, no cubren toda la zona. También el impacto del fenómeno de la niña no es igual al resto del país y allá las temporadas de más y menos lluvias son diferentes también. Allá sí esperaríamos una época más bien seca y un déficit de precipitación. No digo con esto que no vaya a llover, solamente que no va a llover en la misma cantidad que en el resto del país. Directora, ¿se puede presentar en esas otras regiones donde habrá menos lluvias una sequía registrada parecida a lo que vimos con el fenómeno del niño? No necesariamente. Eso también va a depender de muchos factores. Hasta ahora, desde lo que estamos viendo en nuestra predicción climática de corto, mediano y largo plazo, que tiene una mayor certidumbre en los próximos tres meses de julio, agosto y septiembre, es que va a haber un déficit de precipitación, pero no estamos evidenciando hasta ahora una sequía tan fuerte. Lo que sí ocurre históricamente es que también son los meses bastante secos donde se pueden disparar fenómenos como la deforestación, por ejemplo. También recordar que en el niño no solamente hubo niños, sino que también hubo esta oscilación de Maiden and Julian. Si esto llegara a ocurrir, pues también podría intensificar la sequía. Lo que también podemos decir, y que es una realidad muy lamentable para todo el globo, es que las temperaturas medias de la superficie han estado aumentando. En Colombia seguimos batiendo récords de temperatura media y es probable que estas condiciones de sequía, aunque no sea una sequía intensa y aunque no sea un niño, también podrían habilitar o, digamos, permitir que estas temperaturas medias de la superficie aumenten y podamos registrar récords de temperaturas. Directora, siendo así, ¿qué se podría esperar para los cultivos de algunas regiones del país, para sectores como La Mojana, como Caregato? En regiones como La Mojana, que es una zona que históricamente se ha inundado, pues en este momento va a tener un impacto debido justamente a este paso de ciclones o de ondas tropicales, va a llegar también la segunda temporada de más lluvias y también es una región que se ha afectado por el fenómeno de la niña. Hasta ahora lo que estamos evaluando desde el IDEAM para tener un estimado de lo que podría ocurrir, digamos, tanto buscando análogos climáticos, años análogos, es que está este tránsito rápido de niño a niña, se parece mucho al año de 2010-2011, y podría ocurrir eventos similares de inundación a los que ocurrieron en esos años. Hasta ahora los modelos globales muestran una niña entre débil y moderada, pero sería una niña que entraría en una segunda temporada de lluvias del país, así que lo que estamos revisando hasta ahora, insisto, eso requiere mucho detalle de modelación, no solamente meteorológica, sino también hidrológica, es que se podría presentar una zona de inundación similar a la que se presentó en 2010-2011. Directora, según la Unidad de Gestión de Riesgo, hay algunos departamentos que no presentaron a tiempo, incluso no han presentado el plan de respuesta ni para fenómeno de la niña ni para temporada de ciclones. ¿Qué decirle o cuál es el mensaje para esas autoridades departamentales que todavía no lo tienen? Bueno, yo creo que es importante que nos demos cuenta en esta nueva realidad climática que tenemos, creo que es un país que tal vez hemos tenido más una práctica de atención al desastre, que atención a la prevención, pero hoy ya el tema climático nos está desbordando, ya no estamos hablando de unas temporadas normales de lluvia y unas temporadas normales de sequía, hoy estamos mucho más expuestos a los eventos extremos, que estos sean mucho más frecuentes, y por supuesto eso requiere una preparación mucho mejor de todos los entes territoriales, requiere por supuesto primero reconocer que estamos en esa nueva realidad climática, requiere una revisión de capacidades, requiere aceptar que estamos viviendo un momento histórico en temas meteorológicos y de clima, también reconocer que los territorios están mucho más vulnerables, porque si bien la amenaza ha aumentado, también los impactos acumulados pasar muy rápido de una sequía extrema a unas inundaciones, pues se encuentra territorios también mucho más vulnerables, el país también en términos de deforestación y de impacto ambiental, pues se encuentra mucho más susceptible a estas amenazas, entonces es importante hacer ese diagnóstico, reconocerlo, saber que es importante gestionar el riesgo, que la línea preventiva siempre es mucho mejor que la línea de atención al desastre, los impactos económicos, sociales y políticos de los desastres son muy grandes, así que la conveniencia en todos sentidos siempre es estar en línea de prevención, atender las alertas tempranas, revisar qué capacidades tienen, la unidad nacional es el coordinador de ese sistema nacional de gestión de riesgo y desastre y para poder actuar y para poder intervenir y coordinar acciones, es preciso que conozca las capacidades y las necesidades de los entes territoriales, si esto no se eleva al gobierno nacional, pues difícilmente se podrá atender en línea preventiva adecuadamente estos riesgos. Y eso se debe a temperaturas, a lo que estamos viviendo con huracanes, a lluvias por encima de lo normal, incluso a emergencias como deslizamientos y qué otros actores. Mira, el riesgo en general y de manera muy gruesa se compone de dos componentes, de la amenaza y de la vulnerabilidad. Entonces, por un lado, estamos viviendo un momento histórico en términos de amenaza climática generadas por el calentamiento global. Estamos ante un momento, el 2023 fue un año sin análogo histórico en términos de climatología, el año más caliente, seguimos rompiendo récords con los meses más calientes, así que estamos ante una amenaza climática que se intensifica, que se exacerba, que sigue creciendo. Y por otro lado, la otra línea del riesgo es la vulnerabilidad, es decir, las capacidades que tienen los territorios para poder protegerse o poder hacer frente a esa amenaza. Y lo cierto es que justamente por pasar de épocas de sequía muy fuertes, por ese estrés térmico, por esas alteraciones de los ciclos hídricos, los territorios hoy en día están más vulnerables. No es lo mismo que un suelo que está, digamos, un suelo que está muy bien, que está vivo, que está bien tenido, reciba agua, que no está deforestado, que un ecosistema que está en equilibrio reciba estas inundaciones o esta cantidad de agua a que lo reciba un suelo deforestado, un suelo erosionado. Entonces, también el territorio que lo recibe está mucho más vulnerable y esto hace que el riesgo se haya intensificado muchísimo. El mensaje siempre es hay que trabajar en línea, por supuesto, de prevención, en línea de cumplir esos acuerdos que tenemos en temas de carbono, neutralidad, de transición energética y todos los compromisos que tenemos como país a nivel internacional y, por supuesto, también en línea de adaptación al cambio climático porque es la nueva realidad que estamos viviendo. Sí, pues, director, importante seguir conectados con la información que entrega el IDEAN desde todos los departamentos del país para saber qué fenómenos climáticos podríamos atravesar. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes, muchas gracias. Están las líneas oficiales del IDEAN, la página web y nuestras redes sociales oficiales para que consulten la información confiable de primera mano, oficial, valga la redundancia, y todas las actualizaciones respecto a este y otros fenómenos meteorológicos. Feliz noche, director, y para ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Presidente Petro designa nuevas ministras en carteras de transporte y agricultura. Jefe de Estado le fija tareas a las nuevas ministras. Habla la designada ministra de Justicia. Rechaza beneficios judiciales para acusados de violación. La constituyente sería meterse en una vaca loca, advierte saliente ministro del Interior. Alerta naranja en el Caribe colombiano por paso de huracán Beryl. Tragedia por invierno en Antioquia. Alude deja un muerto. Buscan desaparecido por creciente. Pasto incomunicada. Camioneros bloquean entradas a la ciudad. Auditoría de la Contraloría destapa nuevas irregularidades en unidades de gestión de riesgo. Polémica por inauguración de puente en el Cauca en el que participaron las disidencias. Tribunal acepta queja contra juez que negó nulidad del caso contra el expresidente Uribe. Alistan plan para transportar gas desde alta mar al continente. Bancos presentan plan para incentivar compra de vivienda en estratos medios y altos. Procuraduría cuestiona restricciones a exportaciones de Carbona y Serrael. Gobierno y camioneros reactivan diálogos sobre el alza en el ACPM. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente Gustavo Petro anunció la designación de dos nuevas ministras que ingresarán al gabinete y a quienes ya les fijó tareas concretas. A la cartera de transporte llega María Constanza García y al Ministerio de Agricultura Marta Carvajalino. David Parra en la casa de Nariño. Buenas noches David. Detalles de las designaciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues inicio contándole que sobre las ocho de la noche se canceló el Consejo de Ministros en donde se esperaba que el presidente Gustavo Petro se despidiera de esos ministros que ya anunciados serán reemplazados. Justamente hoy martes anunció su nueva ministra de Agricultura y su nueva ministra de Transporte. En el siguiente informe los detalles. A través de su cuenta de X el jefe de Estado anunció la llegada de nuevos integrantes a su gabinete ministerial. El presidente anunció a su nueva ministra de Transporte. María Constanza García será la nueva ministra de Transporte. Le agradezco a William Camargo su dedicación y esfuerzo. Adelante con los ferrocarriles y los caminos vecinales. María Constanza García es ingeniera civil y magíster en gerencia para el desarrollo. Cuenta con más de 20 años de experiencia y actualmente se desempeña como viceministra de Infraestructura en el Ministerio de Transporte. fue directora encargada del INVIAS y secretaria de Movilidad en la alcaldía de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro. Asimismo, el presidente Petro reveló quién estará a cargo del Ministerio de Agricultura en reemplazo de Jennifer Mojica. Agradezco a la doctora Jennifer Mojica su colaboración con el campo colombiano y el movimiento campesino. Las manos de Asadón sabrán querer la mujer que los acompañó. La tarea será continuada por la doctora Marta Carvajalino quien impulsará la reforma agraria y un campo productivo con justicia social. Carvajalino es abogada de la Universidad Nacional de Colombia y se desempeñó como viceministra de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura entre junio de 2023 y enero de 2024. La nueva ministra de Agricultura se ha desempeñado como procuradora judicial en temas agrarios y ambientales. Asimismo cuenta con un destacado paso por el Ministerio de Ambiente y organismos internacionales. Estos cambios se suman a los anunciados por el presidente Gustavo Petro durante el fin de semana en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Bueno, pues espera que en los próximos días continúe el presidente entregando nombres de los nuevos ministros en el medio de la renovación de su gabinete ministerial. Información a esta hora en la casa de Nariño David Parra Noticentro 1 CMI. David, gracias. Y la designada ministra de Justicia Ángela María Huitrago advirtió que no podría haber acuerdos con beneficios para acusados de violación tal y como lo plantean algunos borradores del proyecto de reforma a la justicia. La nueva ministra de Justicia Ángela María Huitrago señaló que no podría haber reducción de penas ni beneficios judiciales para los violadores de menores de edad. Al contrario, señaló que la ley prevé protegerlos. Cuando se lanzó la ley 1098 de adolescencia e infancia, el artículo 194 impedía e impide la posibilidad de negociaciones en estos casos precisamente porque hay un derecho reforzado frente a los menores. El principio pro-infancia implica que yo debo proteger al menor frente a estos hechos. Las declaraciones de la nueva ministra irían en contravía del proyecto de reforma a la justicia que plantea la Corte Suprema de Justicia sobre otorgar beneficios judiciales a los violadores. Además, ella también habló de la preocupación que existe por los altos niveles de impunidad. La impunidad se ha extendido porque si tú miras la carga de la fiscalía, 2.750.000 procesos y están archivando casi el 80%, entonces el archivo es una inacción y en muchos de esos casos hay mérito para hacer la investigación. Entonces, fíjate que no todo se soluciona por reacuerdos y principios de oportunidad. La nueva ministra de Justicia dijo que está esperando que fijen la fecha para posesionarse en el cargo. El saliente ministro del Interior Luis Fernando Velasco advirtió que convocar una constituyente sería meterse en una vaca loca para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Velasco agregó que están dadas las condiciones para un acuerdo legislativo que permitiría desarrollar las reformas en las que está empeñado el actual gobierno. El saliente jefe de la cartera de gobierno dijo que su marcha del Ejecutivo no se da por la discusión sobre una constituyente que planteó el presidente Gustavo Petro. En privado se lo dije a él y lo hablamos con él y en público también lo dije. Meter en este momento al país en una asamblea nacional constituyente que no es fortalecer el poder constituyente y eso hay que diferenciarlo sería meterlo en una vaca loca. El ministro dijo que entrega un congreso con mayorías del gobierno y con una reforma pensional aprobada. Que le devuelve derechos que los trabajadores perdieron con la excusa de que se iba a generar más empleo en Colombia y no se vio y hoy tenemos una reforma laboral perfectamente viva bien consensuada en cámara. Sobre el escándalo de corrupción de Olmedo López dijo que las declaraciones afectaron el desarrollo de la agenda legislativa del gobierno. No ha presentado que yo sepa absolutamente nada y no lo ha presentado porque no lo puede presentar uno no puede presentar pruebas de cosas que no existen. Aún no se conoce quién será el reemplazo de Velasco en el Ministerio del Interior. Las autoridades en Colombia están en máxima alerta por el paso del huracán Beryl que llegó a categoría 5 con vientos de hasta 260 kilómetros. Por ahora hay alerta naranja en la Guajira y amarilla en cuatro departamentos del Caribe. El huracán Beryl de categoría 5 que atraviesa el mar Caribe tiene a cinco departamentos de la costa colombiana en alerta. La Guajira está en naranja y cuatro regiones más en amarilla. Digo a la magnitud de este sistema se pueden tener impactos indirectos relacionados con aumento de lluvias de oleaje y con alteración en los patrones de vientos principalmente en los departamentos ubicados en la costa Caribe y en el archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina. Las islas de San Andrés y Providencia ya están afectadas por otra onda tropical. Es la onda tropical número 15 estas son las precursoras de ciclones en la medida en que a mente su intensidad pueden convertirse en un ciclón tropical ya sea depresión tormenta o huracán entonces estamos vigilando y monitoreando en caso de que esta onda tropical pueda convertirse en un ciclón los estaremos informando hasta el momento de todas maneras estas ondas tropicales han traído impactos al territorio nacional relacionados con aumento de lluvias y de vientos en un mes de temporada de ciclones ya se han presentado 15 ondas tropicales en la costa caribe colombiana se adoptó un plan especial para atender los efectos que generará el paso del huracán Beryl por la península de la Guajira precipitaciones fuertes se presentan en Magdalena Bolívar Sucre Atlántico litoral de la Guajira y zonas insulares consecuencia del coletazo del huracán Beryl en el norte de la Guajira se declaró la alerta naranja Beryl sigue cerca del área marítima de la península y en su desplazamiento hacia el norte se prevén algunas afectaciones indirectas en este momento ya hemos pasado al estado de alistamiento en la Guajira por las condiciones oceánicas y por el cambio en las mareas y el oleaje entonces en este momento también está activa la sala de crisis ya para empezar a coordinar con la unidad con los departamentos específicamente con la Guajira las acciones que se van a tomar con la DIMAR porque si habrá restricciones en las embarcaciones y en el manejo que se le pueda dar a esto en el departamento de la Guajira únicamente en el departamento de la Guajira la dirección marítima ha emitido restricción de playa en las próximas 48 horas los hospitales del departamento se encuentran en alerta verde invitamos a la comunidad en general estar atentos a los comunicados emitidos desde el consejo departamental de gestión de riesgo aparte de la Guajira los otros departamentos del Caribe siguen en estado de vigilancia San Andrés y Providencia el archipiélago es el lugar de la geografía nacional que más posibilidades tiene de ser afectado por estos fenómenos pero de momento pues también la situación es por supuesto un llamado a que los ciudadanos estén al tanto de las informaciones oficiales pero en este momento no estamos ante una situación de grave peligro tenemos olas entre 1.5 a 3.5 que pueden llegar igualmente se prevén brisas en este momento no tenemos pero se prevén brisas en las últimas horas y estamos en total monitoreo hacia el norte el huracán se dirige a la península de Yucatán en México y Jamaica y en San Andrés las autoridades adoptaron un dispositivo de prevención y atención por las lluvias y los fuertes vientos que generará Beryl a su paso por el Caribe el huracán Beryl actualmente un devastador huracán de categoría 5 ha causado estragos en las Antillas y Jamaica con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora este fenómeno meteorológico ha generado preocupación en la región del Caribe incluyendo a San Andrés y Providencia las autoridades locales han intensificado las medidas de preparación como medida preventiva en caso de la llegada del huracán en declaraciones recientes han señalado que se está revisando y asegurando la disponibilidad de albergues así como monitoreando constantemente el comportamiento del huracán para determinar su trayectoria los que están en el consejo departamental de gestión de riesgo ya han activado todos sus planes de emergencia también es importante comentar que los organismos de socorro estuvieron realizando estas visitas también encabezados del gobernador a todos estos puntos de alojamientos temporales con la amenaza inminente del huracán Beryl la coordinación y preparación de las autoridades de San Andrés y Providencia son cruciales se insta a la población a seguir las indicaciones oficiales y a mantenerse informada a través de los canales oficiales para garantizar su seguridad durante este evento meteorológico extremo y en Medellín siguen las emergencias por las lluvias una persona murió por un derrumbe en la comuna 13 de esa ciudad en la comuna 13 de Medellín una mujer falleció sepultada en un derrumbe que destruyó la vivienda en la que se encontraba la víctima tenía 22 años y en Frontino una embarcación que transportaba tres funcionarios del ICBF naufragó según las autoridades el hombre que los transportaba desapareció y a esta hora los organismos de socorro avanzan en la búsqueda estamos con la con la activación de capacidad de respuesta ante la medida de tener que buscar a esta persona las autoridades confirmaron que hay alerta en el Urabá antioqueño por el huracán Béril en especial en los municipios de San Juan de Urabá Necoclí Arboletes y Turbo hacer también una llamada de atención a todos los consejos municipales de gestión de riesgo de estos cuatro municipios por demás es que los bañistas no estén cerca a las playas la temporada de lluvias dejan a Antioquia a 12 fallecidos 3 desaparecidos y 7 mil damnificados la ciudad de Pasto está bloqueada por una protesta de transportadores de carga reclaman soluciones ante los continuos cierres de la vía panamericana rechazan el aumento de los combustibles y la instalación de un nuevo peaje entre otros puntos la alcaldía adoptó medidas especiales para enfrentar el bloqueo y evitar el desabastecimiento de combustibles en Nariño la asociación colombiana de camioneros cerró las vías que comunican a Pasto con el resto del país y otros municipios del departamento así como el área de frontera y las razones son variadas entre otras el incremento del precio del combustible y el cobro de un peaje que según los transportadores no se justifica puesto que la vía no ha sido construida en su totalidad el tema de los vehículos de carga pesada ecuatorianos que le están quitando la carga a los colombianos en infraestructura también vamos a perder el puente de Río Galíndez es un puente supremamente grande del cual no tenemos alternativas terciarias para poder conectarnos en lo corrido del 2024 se reportan 45 bloqueos en el Cauca que afectan directamente a Nariño hoy al menos tres empresas lecheras no pudieron llegar hasta el departamento y según la proyección en dos días no habría forma de almacenar la leche no podemos responder ante un bloqueo afuera o un bloqueo más en el departamento de Nariño el costo ahorita no lo está asumiendo el Cauca lo está asumiendo Nariño pero los más afectados siempre son los camioneros y los nariñenses a razón de eso y en este punto en particular se está pidiendo una mesa técnica que conjure esos bloqueos que los prevengan si es posible y que le den pronta solución tienen todo el derecho en hacer unas reclamaciones pero no en el mecanismo del bloqueo porque realmente afecta de una manera crítica la crisis económica aumenta en el municipio de Pasto que ya la tenemos bastante caída hoy el alcalde de Pasto emitió el decreto que restringe la venta de combustible por otra parte se decreta la emergencia sanitaria que hoy se complica por los cierres que afectan al departamento de Nariño y genera pérdidas millonarias para la región veníamos con un grave problema de sobrecupo inclusive en los hospitales privados de Pasto del 120 130% y hoy con este paro van a empeorar las cosas la solicitud por parte de los manifestantes es que los ministros en titularidad lleguen hasta el punto de concentración y eviten un paro que se alargue en el tiempo el jefe negociador del gobierno con la segunda Marquetal y Armando Novoa reveló detalles sobre el mapa que se elaborará para determinar la presencia de ese grupo guerrillero en varias zonas del país y la ubicación que tendrían las fuerzas militares alrededor de esos lugares para el jefe negociador del gobierno lo más importante que viene ahora en la mesa es la ubicación o georreferenciación en los municipios corregimientos y veredas donde hace presencia la segunda Marquetalia la georreferenciación implica por supuesto la identificación de los lugares en donde están los destacamentos militares de la segunda Marquetalia y allí se menciona con detalle que ese trabajo debe adelantarse no solamente sobre las cabeceras municipales sino también sobre las veredas y los caceríos pero yo quisiera insistir en que no se concibe eso como un acorralamiento de la fuerza sino como una medida del Estado para acompañar también militarmente la protección de esos territorios una vez establecido este mapa de ubicación se adoptarán medidas de reparación temprana a las víctimas se ha especulado mucho sobre la cobertura que tiene la segunda Marquetalia los informes de inteligencia militar indican que sus destacamentos más numerosos se encuentran en los departamentos en primer lugar de Nariño y en segundo lugar de Putumayo hay unos grupos mucho más pequeños en el departamento de Bichada tal vez en el sur de Caquetá de la resistencia armada el próximo ciclo de conversaciones será en Cuba y a él asistiría Iván Márquez como parte del equipo de acompañamiento político a la delegación de paz un nuevo puente construido por la comunidad en el cañón del río Micay en Argelia Cauca se inauguró en las últimas horas el hecho generó polémica cuando se supo que las disidencias de las FARC de Iván Mordisco aportaron entre el 10 y el 15% para la ejecución de la obra en la vereda Honduras un centro poblado de más o menos 600 pobladores unos kilómetros abajo del famoso plateado en Argelia Cauca y en medio de las montañas sembradas de coca se inauguró esta obra se trata de un puente sobre el río Micay que se construyó en un tiempo récord 5 meses todos los recursos son de nuestras propias comunidades en ningún momento hemos recibido ayuda del estado para nada de todas las comunidades no de uno solo ni de dos no todos en especial también los que raspan hoja los patrones ellos hacen su aportecito voluntariamente Honduras está ubicada a 110 metros sobre el nivel del mar y según sus habitantes las disputas entre las disidencias del estado mayor central y la segunda marquetalia los llevaron a buscar nuevas vías de abastecimiento la estructura puede soportar un peso de 35 a 40 toneladas y tuvo un costo de 650 millones de pesos las personas beneficiadas somos todas las comunidades aproximadamente unas 25 mil 30 mil personas beneficiadas en la inauguración llamó la atención la presencia de integrantes del frente Carlos Patiño de las disidencias quienes también aportaron entre el 10 y el 15% para la obra y para la maquinaria que se compró y se dejó en manos de estas comunidades del Micae la Contraloría General alertó por otras irregularidades en la unidad de gestión del riesgo el presupuesto de la entidad aumentó en un 300% durante la administración del entonces director Olmedo López la Contraloría General dio a conocer tres informes de auditoría uno fiscal y dos de cumplimiento a la unidad de riesgo y encontró 11 hallazgos fiscales por un valor de 10 mil 237 millones de pesos durante el 2023 es decir durante la administración de Olmedo López y Sneijder Pinilla se revisó los estados financieros y el patrimonio de la unidad y se concluyó que no tienen el manual de actividades contables no tienen control y monitoreo sobre la ejecución de los recursos que se entregan a los municipios la Contraloría advierte en esos informes sobre la posible desviación de recursos de la unidad de gestión del riesgo para la vigencia 2023 y señalan en el informe que se presentó un aumento significativo del presupuesto de gastos de la entidad al pasar de 657 mil millones a 2,2 billones de pesos lo que significó un incremento del 344% con referencia al presupuesto aprobado desde este fin de semana iniciará la prohibición de plásticos de un solo uso en el país la ministra de ambiente Susana Mohamed explicó los detalles de la forma como se aplicará la medida El Ministerio de Ambiente ya tiene lista la reglamentación para prohibir ocho plásticos de un solo uso en Colombia desde el domingo 7 de julio saldrán del mercado las bolsas de punto de pago las bolsas de rollo del fruber empaques de revistas y recibos bolsas de lavandería soportes de bombas o globos copitos de algodón pitillos y mezcladores Y también la resolución de acuerdo a la ley prohíbe que las entidades públicas de todo el país a partir del 7 de julio adquieran productos plásticos de un solo uso y también se da un régimen de transición para las bolsas adquiridas entre el 1 de enero del año 2024 y el 6 de julio La ley invita al uso de materiales reciclables y verdes como alternativa Ya 375 negocios verdes en Colombia que están trabajando en el reemplazo y en esta cadena circular pitillos realizados por otro material cambiar el material ¿Cuál es la especificación que da la resolución? Que estos materiales alternativos bajo los cuales se definan estos usos sean 100% compostables a temperatura ambiente En la calle del Cauca fueron reportados dos asesinatos en hechos aislados en uno de ellos perdió la vida un líder social y también fue asesinado un militar en retiro Las autoridades continúan las investigaciones para dar con los responsables de los asesinatos que se registraron en el corregimiento de Villapaz zona rural de Jamundí Las nuevas víctimas de la ola de violencia que se ha desatado en este municipio del sur del Valle del Cauca son el sargento en retiro del ejército William Lazo y el líder social Jerry Edwin Gaitán quien además era el presidente de la Junta de Acción Comunal de este corregimiento Apenas está la investigación no hay ni siquiera hipótesis aún de por qué fue asesinado El cuerpo del militar tuvo que ser retirado por una funeraria porque la fuerza pública no pudo hacer presencia en esta zona Se optó por no exponer unidades policiales para verificar este hecho porque solo teníamos una llamada que se había recibido donde nos informaban pero no nos contestaban después Según Indepaz son 12 de los líderes asesinados en lo corrido del 2024 en el Valle del Cauca El embajador de Colombia en Bélgica y futuro vicecanciller Jorge Rojas aseguró que el gobierno tiene dificultades para la construcción de la paz total y alertó sobre la grave situación de derechos humanos que se registra en nuestro país El embajador de Colombia ante la Unión Europea Jorge Rojas reconoció que el país tiene dificultades para implementar la paz total Identificamos obstáculos que existen para que podamos avanzar más y mejor Identificamos riesgos que persisten en Colombia y que requieren de un gran esfuerzo del gobierno nacional y también identificamos desafíos para trabajar conjuntamente hacia el futuro Desde la Unión Europea manifestaron apoyo para garantizar los derechos humanos en el país con el fin de avanzar con la paz total El Tribunal de Bogotá aceptó una queja contra el juez que lleva el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ordenó escuchar a la defensa del exmandatario sobre una petición de nulidad del caso El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe tuvo un nuevo revés dado que el tribunal aceptó una queja contra el juez de su caso tras la negativa de aceptar el estudio de una apelación Así las cosas El tribunal ordenó reabrir la discusión sobre una petición de nulidad sobre todo el proceso contra el exmandatario radicado por su defensa Y es que este año arrancó formalmente el proceso contra el expresidente por supuesta manipulación de testigos Sin embargo su defensa insiste en que se debe estudiar la anulación del proceso al argumentar una supuesta violación del debido proceso El juez del caso tendrá que tener en cuenta la orden del tribunal para definir si anula el juicio al exmandatario o si lo deja en firme El expresidente Andrés Pastrana solicitó al presidente Gustavo Petro hacer públicas las razones de la demanda que interpuso el jefe de estado en su contra El exmandatario aseguró que se enteró de la demanda de responsabilidad civil en su contra a través de la página de la rama judicial Catalogó la demanda como un mecanismo de persecución Usar el sistema judicial para perseguir opiniones contrarias a su pésimo gobierno viola flagrantemente entre otros los derechos fundamentales a la libertad de opinión a la libertad de expresión y a la libertad de ejercer los derechos de la oposición consagrados en la constitución y en la convención americana de derechos humanos La demanda fue interpuesta el pasado 28 de mayo y se suma a la acción judicial interpuesta por el presidente Petro en contra de Pastrana a finales de 2023 Pese a la reunión entre congresistas del Partido Verde aún no hay un acuerdo político sobre quién será el candidato o candidata de esa colectividad a la presidencia de la Cámara de Representantes en la próxima legislatura Marta Alfonso Caterin Miranda Duvalier Sánchez y Jaime Raúl Salamanca fueron citados a la sede del Partido Verde para definir quién será el presidente de la Cámara en la próxima legislatura El Partido Verde tiene en este momento cuatro aspirantes a la presidencia de la Cámara que debe aclararse cuál va a ser la manera en que de esos cuatro se define una o dos postulaciones para que el 20 de julio se defina quién es el presidente de la Cámara Aunque aún no hay consenso el partido buscaría llegar con dos candidatos alguien más cercano al petrismo y otro alejado He apoyado la agenda social del gobierno con un sentido crítico y propositivo por supuesto no voy a negar esa cercanía que está ahí que de hecho la pienso colocar al servicio de una buena relación entre el ejecutivo y el legislativo pero yo llevo haciendo política en el verde no soy ni de pacto histórico Y es que según los acuerdos políticos a esta colectividad le corresponde la presidencia de la Cámara en la próxima legislatura que arrancará el próximo 20 de julio La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al representante Modesto Aguilera por presunto abuso La investigación la adelanta la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia Aguilera representante a la Cámara del Partido Cambio Radical fue denunciado por realizar presuntamente tocamientos indebidos a una joven de 18 años en un hotel de Barranquilla Los hechos habrían ocurrido entre octubre y noviembre de 2020 Las autoridades en Medellín detuvieron a varias personas señaladas de estar relacionadas con el asesinato de un extranjero en la capital de Antioquia Según las autoridades este año 31 extranjeros murieron en Medellín de ellos 14 son americanos y 3 de Alemania El último caso ocurrió en el barrio El Poblado donde fue asesinado el empresario mexicano Horacio Pérez Ledezma quien recibió varios disparos mientras compartía con un grupo de personas de su misma nacionalidad en un establecimiento comercial Hoy las autoridades confirmaron la captura de 3 hombres señalados de participar en el crimen Inmediatamente estas 3 personas el conductor el sicario y de igual manera el que iba conduciendo la motocicleta fueron dejados a disposición de la autoridad competente para lograr establecer qué fue lo que pudo haber sucedido en este hecho los móviles cuáles son las causas Las autoridades confirmaron que el cuerpo será repatriado en las próximas horas con apoyo de la embajada mexicana y a esta hora permanece en medicina legal Autoridades en Bogotá dieron un contundente golpe al microtráfico dos organizaciones criminales fueron desmanteladas y se logró la captura de 37 personas seis meses duró la investigación en la que uniformados de la policía metropolitana de Bogotá se hicieron pasar por habitantes de calle para identificar el modus operandi de las organizaciones delincuenciales también de Curser tienen el mercado criminal de las barras de algunos equipos de fútbol dentro y fuera del estadio y Cataleya tiene las siete localidades y siete localidades de pendientes y también a ellos se les indica por lo menos de dos homicidios en Santana y en Boyacá en medio de las 30 diligencias de allanamiento y registro que dieron con la captura de 37 personas se encontraron 14 mil dosis de marihuana que estaban listas para ser comercializadas en toda la ciudad estas dos bandas que fueron desmanteladas alcanzaban rentas criminales de hasta 500 millones de pesos al mes El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán defendió la decisión de flexibilizar las medidas de racionamiento de agua en la ciudad esto después de que la Defensoría del Pueblo alertara sobre la posibilidad de que se apliquen nuevos cortes en el servicio de agua Esta semana inició el nuevo ciclo de racionamiento de agua en la capital y los cortes ya no serán cada nueve días sino cada 18 además no habrá cortes diarios sino dejando un día de por medio entre sectores esa decisión hizo que la Defensoría del Pueblo emitiera una alerta cuestionando las nuevas medidas a lo que el alcalde capitalino contestó Quiero ratificar que las decisiones se han tomado de manera técnica entonces vamos a seguir haciéndolo y vamos a estar listos a contestar obviamente todas las inquietudes que nos presente cualquier autoridad El sistema Chingaza en este momento tiene un 42,76% de ocupación y de continuar esta tendencia se aspira que se pueda llegar a la meta del 70% del nivel en octubre Estamos hablando de un 28% por encima del nivel que tenía en el momento que iniciamos las medidas vamos bien pero tenemos que llegar a un 70% en el mes de octubre La rotura de múltiples tuberías debido al constante cierre y apertura de las redes para cumplir con el anterior esquema de racionamiento fue otro de los puntos que llevó a la flexibilización de las restricciones En menos en menos de una semana se reportaron cuatro casos de violencia sexual contra menores de la comunidad indígena en vera que acampa en varios puntos de Bogotá La administración distrital denunció que este año se han presentado 40 casos de violencia contra menores de esa comunidad Según el más reciente censo realizado por las autoridades nacionales en Bogotá hay 2.183 indígenas en vera distribuidos en cuatro albergues temporales carentes de condiciones de salubridad óptimas por si fuera poco la violencia sexual se ha vuelto otro flagelo aún más grave en solo una semana se conocieron cuatro casos dentro de la comunidad Frente a cada uno de estos casos se activó la respectiva ruta de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acompañamos desde el distrito todas las medidas orientadas a la judicialización y captura de estos agresores y adicionalmente en lo que ha ocurrido el año tenemos 40 casos de violencias en general contra menores que es una preocupación gigantesca para nosotros como distrito Por esta razón el distrito insiste que el gobierno nacional debe cumplir con lo pactado en las mesas de diálogo que consta de garantizar el retorno seguro de al menos 1700 integrantes de los albergues de Bogotá Realmente estamos en un escenario donde el gobierno nacional tiene que cumplirle a esta población por la situación que está ocurriendo en territorio La falta de agua potable y condiciones de salubridad aptas para el ser humano en los resguardos en donde están ubicados han provocado la muerte de tres niños en lo corrido del año Un juez de Nueva York aplazó el anuncio de la sentencia contra el expresidente Donald Trump para el 18 de septiembre por el caso de los pagos a una actriz de cine porno Naciones Unidas estima que 250 mil personas tendrán que huir de Gaza Las Noticias del Mundo en Noticentro 1 CM La sentencia contra el expresidente Donald Trump por la falsificación de registros comerciales en el caso de los pagos a la actriz porno Stormy Daniels programada para el 11 de julio se pospuso para el 18 de septiembre con el fin de que el juez pueda revisar el impacto del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la inmunidad presidencial en la condena por soborno en Nueva York La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos estima que alrededor de 250 mil personas tendrán que huir de Jan Yunis en el sur de la Franja de Gaza después de que el ejército israelí ordenara la evacuación de los residentes de la localidad donde al menos 25 personas han perdido la vida tras los bombardeos elevando la cifra de fallecidos total a 37 mil 925 en su mayoría mujeres y niños El presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció que reanudará las conversaciones directas con el gobierno de Estados Unidos orientadas a normalizar las relaciones entre ambos países Por su parte la administración del presidente Joe Biden le dio la bienvenida al diálogo de buena fe el apoyo y deseo del pueblo venezolano de que se celebren las elecciones competitivas e inclusivas el 28 de julio El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos Orlando Belande anunció medidas que garantizarán el transporte de gas natural desde Altamar hacia la zona continental De esta manera el gobierno ya está trabajando en la implementación que garantizará el transporte de gas natural desde aguas profundas del Caribe hacia el continente y por ende hacia el interior del país Se trabaja en una resolución que habilita la construcción de infraestructura que se requiere para el traslado de gas desde las plataformas en Altamar a través de tuberías las cuales conectarán con Caño Limón Coveñas y la zona norte de la Guajira Habilitar la infraestructura la línea de flujo que tenemos actualmente para que podamos acercar ya mucho más ese gas del mar Caribe colombiano hacia el interior del país También se habilita que los productores y comercializadores puedan contratar estos proyectos de desarrollo Hacia el 2027 ya tener el aprovechamiento de las primeras moléculas de gas del offshore en el continente y estar atendiendo la demanda del país Para la NH esta medida permitirá una mayor incorporación y aumentar la vida útil de las reservas de gas natural en el país Se reactivó la mesa de trabajo entre los transportadores y el gobierno nacional para definir el precio del diésel Desde hace meses los contactos estaban suspendidos Después de cinco meses se reanudaron las mesas de trabajo entre transportadores y gobierno Aunque los transportadores ya entregaron una propuesta para definir el valor del diésel el gobierno aún tiene reparos Llegaron a algunos acuerdos mientras se define la fórmula El diésel no puede subir hasta tanto no lleguemos a un acuerdo gobierno y sector transportador en todas sus especies En 15 días se sentarán nuevamente Eso es lo que nosotros le vamos a presentar unos planes de reactivación económica para mirar a ver cuándo podemos subir el diésel ya que el gobierno tome la decisión de reactivar economía y entonces así ya podemos hablar de alzas La Procuraduría presentó reparos al proyecto de decreto del gobierno que plantea prohibir las exportaciones de carbón a Israel advirtió sobre la caída en los ingresos en los departamentos donde se explota el mineral La Procuraduría alertó al Ministerio de Comercio sobre posible reducción de recursos de las regalías que ingresan a los departamentos de La Guajira y El Cesar por el proyecto de decreto que prohíbe la exportación de carbón a Israel Colombia recibe regalías por las exportaciones de carbón por el orden de los 650 mil millones de pesos al año 100 mil millones de pesos de esas regalías se invierten directamente en los departamentos del Cesar y de La Guajira y no es claro en el decreto ni en los documentos que lo acompañan cuál es la forma en la cual se van a sustituir estos ingresos y esa inversión Según los reparos de la Procuraduría también preocupa un posible riesgo de daño antijurídico con ese proyecto de decreto y el incumplimiento del Tratado de Libre Comercio con Israel porque según ellos no existe justificación de la medida de prohibición de la exportación de carbón La unidad de gestión pensional y parafiscal del Ministerio de Hacienda entidad del gobierno que vigila el recaudo de los aportes a la seguridad social reporta un aumento de 500 mil trabajadores que este año entraron a cotizar a pensión y a salud Mientras en enero de este año el número de trabajadores que cotizaban a seguridad social era de 12,7 millones de personas hasta abril había aumentado a 13,2 millones de personas Nuestro mercado laboral y nuestra economía ha venido en aumento debemos tener presente que también una de las cifras que más aumenta pues son aquellos cotizantes que trabajan para una entidad El total de trabajadores que cotizan a seguridad social 2,2 millones corresponde a independientes y 11 millones a personas dependientes es decir con contrato laboral formal Nosotros buscamos que los trabajadores se encajen que más digamos que tengan esa contratación laboral no solamente van a tener su ingreso laboral sino que van a poder contar con lo que es la protección del sistema Los sectores con mayor número de cotizantes son las actividades profesionales servicios administrativos el comercio y el sector público El Centro de Estudios Económicos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF catalogó como regular el desempeño de la economía colombiana en el primer semestre del año sin embargo está proyectando mayor crecimiento entre julio y diciembre El presidente de ANIF José Ignacio López mencionó algunos de los sectores que impulsaron la economía en el primer semestre y evitaron que el país cayera en recesión En el sector agropecuario tenemos ahí algunas noticias positivas en general rubros de servicios les está yendo mejor por ejemplo administración pública entretenimiento siguen siendo de esos sectores que están mostrando un dinamismo económico mejor del que se anticipaba ¿Están dadas las condiciones para que los hogares puedan aumentar su consumo en el segundo semestre del año? En la medida que el mercado laboral pues siga mostrando unas condiciones relativamente favorables pues le va a permitir a los hogares de pronto tener un alivio y animarse sobre todo en la temporada de fin de año a tener un consumo más decidido ANIF aumentó su pronóstico de crecimiento del PIB para este año a 1,7% La Asociación Bancaria de Entidades Financieras le propuso hoy al gobierno una estrategia para incentivar la compra y venta de vivienda en estratos medios y altos A través de un comunicado a Sobancar y al gremio financiero le hace un llamado al gobierno para que adopte medidas para impulsar las ventas de viviendas novis Cada peso invertido en este sector genera 2,9 pesos en la economía Dice que este segmento de la vivienda es un fuerte motor del mercado laboral Genera uno de cada cinco empleos en el mercado laboral colombiano Además propone que se expida una regulación que permita a los hogares destinar hasta el 40% de sus ingresos en la financiación de vivienda Esto permitiría a aproximadamente 1,4 millones de hogares adicionales acceder a este mercado El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural Luis Alberto Higuera anunció la entrega de nuevos recursos para impulsar los proyectos que adelantan víctimas del conflicto armado Se trata de la gira Semillas de Paz que destinó recursos por 57.500 millones de pesos en seis departamentos del país a proyectos productivos para víctimas del conflicto Se beneficiaron más de 2.600 familias campesinas en todo el país Son 11 proyectos para seguir avanzando en la reforma agraria y consolidar los apoyos a la agricultura familiar étnica y comunitaria Entregar proyectos reales debidamente financiados concertados con la comunidad con las asociaciones y lograr que el desarrollo rural haga que la reforma rural sea integral La entrega de recursos se materializó en insumos herramientas ganado embarcaciones e infraestructura El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones cerró al alza El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Oradores de Colombia subió 0,2% a 1.383 puntos La acción de Conconcreto fue la que más subió con una valorización de 4,21% a 297 pesos La acción del Grupo Éxito fue la que más bajó con una pérdida de 2,05% a 2,150 pesos La acción más negociada de la jornada fue la de preferencia al Bancolombia al movilizar más de 13 mil millones de pesos con una variación positiva de 0,41% a 34,220 pesos Y el dólar cerró a la baja Indicadores económicos en Noticentro 1 La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4,130 pesos con 3 centavos Los profesionales del cambio compra la divisa en promedio entre 1,850 pesos y la venden entre 1,900 pesos Un euro cuesta 4,430 pesos con 60 centavos La libra de café en Nueva York se cotizó a 2 dólares con 27 centavos El azúcar se transó en 20,63 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 83 dólares con 17 centavos La referencia a Brent para Colombia se cotizó en 86 dólares con 59 centavos Una acción de Ecopetrol cuesta 2,295 pesos Hasta aquí Noticentro 1 CMI CMI